Pues como ya dije, vamos a tener aún que otra travesía aquí en el Sea of Thieves, así que como no te vas a dejar otra cosa, quiero jugar a esto y tengo que grabar algo, pues va a tocar esto Ya está A ver qué tal Extrañas tinieblas sobre las olas Fúnebres resuenan, entonces las salomas Eh... Creo... A ver qué hacemos, porque tenemos Yo al menos estoy a nivel 19 de de la... de los cofres ¿Tú qué le irás? No tengo ni idea, ahora veremos Cuando entré Vale A ver Es que creo Que tú querías ser un poco más nivel que yo, lo que no sé es que hiciste que hiciste el otro día No me acuerdo No lo sé, ahora veremos ¿Qué coño? No nos ponen, no nos ponen ni un outpost Vaya tela Vale, pues... Y un puesto de avanzada ¿Qué nivel eres tú? Yo tengo misión de un cofre, así que vamos a hacerte el cofre ¿Qué nivel eres tú de...? 19 Ah, vale, entonces nada A la mitad del 19 Idem Pues esto es... Joder Va bien, me han dicho Ahora mismo Hostia Que lax, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí Joder Joder Dios, me estoy teleportando Yo te quedo ahí, ahí ¿Te quedo ahí, ahí barriles? Sí Voy a coger Voy a cambiar yo también de arma Que no sé por qué Siempre me pone al principio Con el trabuco Y con la pistola, tío No me pone el sable Hostia, que va mal esto, tío Por favor Va fatal Va fatal Y creo que nuestro internet no es, ¿no? Joder No se vaya Yo voy a tirar poco así, ¿sabes? No, sí Ya, sí, también Te cuida Como si se ha ido mal Pues cortaremos y ya está Pon la misión y ya A ver Hasta el barco se nota El lag En el momento del barco Sí, hace como un boom, boom, boom No sé si probar a salir Y entrar y ya está Tiene que nos meter a otro servidor o algo Yo que sé Me parece que Nada, igual Vamos a probar a ver si nos mete en otra En otra esta Invita tú Invita tú, ya está Sal, sal Invita No sé por qué No sé que tendrán petalos A ver qué puede ser Qué puede ser Eh, dos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienen que añadir cosas En el fondo del mar Tienen que añadir Yo que sé Barcos hundidos Que estén en el fondo del mar Y para eso también estaría bien que pusieran algún rollo de Escafandra Pero algo que sea para Algo rollo marino Para respirar más ¿Sabes? No sé Como las algas de Harry Potter A ver A ver Ayer vi el vídeo Ayer vi el vídeo del que abrió La cosa de los legendarios Del pintarte legendario Yo no Lo que vi en el principio Lo que no vi es lo que hay abajo Vi como abrí la Vi como abrí la esta Pero no vi lo que hay abajo Yo como prefiero no verlo Pues si acaso Lo consigo Llegas algún día Uff Este ritmo Hay que llegar al 50 con cada compañía Pero no sé que es mejor Si centras en una sola Y ya llegar más o menos Y después pasar a otra O ir con las tres A En distinto O sea Ir a las tres a la vez Es lo mismo O sea que El tiempo es el mismo A lo mejor Lo mejor De cara al dinero Que se consigue Supongo que será Centrarse en una Así que consigues El mayor dinero Lo más rápido posible Pero En caso de que te encuentres Pues El dinero no sirve para nada Eso es lo que es una tontería El dinero no vale de nada Pero si para equiparte Para equiparte el barco Ya pero eso no te mejora Ni lo hace más rápido Ah vale Al menos por ahora Parece que a mejor Parece que si era el El servidor Que nos habíamos conectado Balas Es verdad Voy a coger Cosas Uf es de noche tío No son una mierda Saca La Lámpara Vamos Cuando coge cosas Lleva la lámpara La mierda Vale Vale Pues por la misión Yo tengo tres misiones Cogidas Así que Podemos Diez barras de cañón Dejo las naderas Yo siempre me quedo Con Dos o tres plátanos Yo también ¿Dónde está? Sube Más plátanos Por esto la misión O la pongo yo Como veas Ya está Ya está Ya está cogida Ya está puesta Vale Voy Dos Pago los cañones Por si acaso Vale A ver esta isla ¿Cuántos son? ¿Un solo? Bueno Dos cofres Ah vale Está aquí enfrente El de Sunken Grove A ver Está el oeste ¿Qué diferencia El Madre mía ¿Qué diferencia El barco pequeño? El palandro Con el galeón Joder ¿En qué? En todo En lo rápido Que se hacen Las cosas Al chica El problema El problema El problema Es que Es cuando No El problema Es cuando La equipación De los cuatro No sabe Qué hacer Y entonces Dos tienen que manejar El barco Si Eso es también Verdad Porque si lo hace Si lo hacéis Todo Si se hace Todo el orden Es mucho mejor Dice Vamos a elevar el ancla Y todos elevan el ancla O tres elevan el ancla Y uno se queda En el timón Para el que haya Viene el barco O dice Vamos a salir A Riyad Velas Pues se hace Todo a la vez Claro Voy a tocer un poco Para acá Para que dé El viento A Ay no Está dando bien Eso es el gilipollas Ahora Hostia Puedes ver El mapa abajo Por si Quieres saber Si va a ver Vale ¿Cuál es? Está torcido Viene hacia la derecha Estribor Vale Para allá Giro un poco las velas Para la izquierda Para que vea bien El viento Aunque eso creo que En la vida real Eso volcaría el barco Si lo ponen muy torcido Suficiente Eso volcaría el barco ¿No? Muy torcido Sí Claro Parece que vamos rapidísimo Pero en realidad Creo que vamos más lento Que en el Que en el Está ya tirándome El El timón Creo que hay que Parcar por aquí A ver Espérate que vea el mapa Sí Por aquí Hay que Hay que Hay que Arranca Ya Suelta el arancla Y como no tenemos nada Está tan cerca Que Vale Es al subir La intersección Es aquí Yo voy a por el otro Así que será Aquí Ya está Uh Dio pitán Voy a por el otro Esqueletos Es de saqueador No es de capitán Pues ahí me ha salido dorado El dibujo Sí, sí Es que es dorado O sea Tiene Unos brotes dorados No, creo que es aquí Madre mía Este es de lo normal Joder, joder, joder Esqueletón Esto es mierda Este cofre es mierda Un cofre de naufrago Subo de nuevo Había encontrado una He visto por aquí Cuño, un rayo Uh Ah, joder Un barril de pólvora Ahí Ahí hay barriles Los pillo Joder Las tormentas Tornados estaría muy bien Uff Si, si Si, la que si Vale Uff Se está hallando un poco El arco Tío Vale, bueno Entonces Ya está Hay que poner otra misión Pongo Pongo otra De cofres también, ¿vale? Pues está Vale Esta isla Está rodeada Dentro de piedras No tienen que estar muy viejos Aquí está Ah, que es The last Al sur Vale Al sur No se para donde es Porque ahí mismo Está la brújula loca Joder, 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 joder Es Hacia izquierda Vale Hacia agabar Más agabar Sultado de lado, por favor Ahí ya voy a Sultar las velas En el modo está el El barco Que me tira el timón para el lado Para, ¿no? Para todas esas piedras ¿Cómo? En frente tenemos un montón de piedras ¿Es más? ¿Más agabar? No sé si es eso No, no creo que nada Sí, ahí Recto Vale Ahí recto Vale, vale Hostia Viene un poco a Stribot Hostia, que va a caer un rayo en el agua Wow Como mola, tío El puto man Ah, es la ira de Poseidón Que pasada, tío ¿Cómo se llamaba la de Teatro del Caribe La que era Esta que era Una que era una con el mar La que está enamorada de Jones ¿Calisto? Calypso, Calypso Calypso Madre mía Calypso está enfadado con nosotros A ver que ya no estamos Vale, me falta un rato Joder Ver un momento Ver un momento al timón Y cógelo tú ¿Qué? Cógelo Y mira como te he tirado a los lados Si va solo Claro, si lo sueltas va solo Tiene que hacer fuerza Está chulísimo, tío Hostia puta ¿Que no hundimos o qué? Joder, sí ¿Cómo van los rayos? Impresionante, tío En la verdad Técnico del juego este Es impresionante ¿Dónde vamos? ¿Al Sunken Crum? No ¿O Skull Keep? Sí Sí, está marcado Está marcado, creo Vale, es que se ha ido Desde que creo Estás yendo un poco Vale, uh Te ha ido un montón A Estribor, a Estribor A Estribor, a Saco A Estribor, a Saco Más, más, más Mucho más, mucho más Más, más, más Más Estribor, más Tú dale a Estribor hasta que te diga Más Más Ya nos hemos ido En contrarias totalmente Ya puedes ir enderezando Allí, para allá es Esa es la de frente, vale Esa que tenemos ahí al frente Vale Vale Hay que intentar Nosotros llegamos de ahí arriba Corarse por ese pedrusco Giro un poco más a Estribor Bueno, y si no, déjame ya Déjame ya mí Sí, ya conté tú Vamos a intentar parar en la playica esa que hay ahí Pero si tengo que pasar por en medio de todas esas Las dos piedras No sé si pasar Es arriesgado Vamos a ir parando Vamos a ir aminorando Uff, cómo se ha calmado el derbente Cómo está pasando la tormenta Y ya está aminando Uff, sí está yendo Sí, desaparece la tormenta Mira arriba Cómo las nubes se van yendo Oh, han parado Sí Aquí mismo Aquí, ahora Sí, vamos a pararnos aquí Y cuando sacamos algo por ahí en frente Ya, tira el ancla Aquí hay una playa Aquí podemos ir por ahí Podemos ir por las piedras Hemos bajado Vale, por arriba Exactamente Por arriba y a la derecha Hay uno por ahí, sí Sí Coño, qué susto, joder Yo voy por aquí Sí Sí, están los barriles estos Uh, aquí un barril de pólvora Joder, hijo de puta Vete ya a la mierda A ver, entonces ¿Qué está por aquí? Tal vez No, no, no De verdad El sesero de la serpiente Me pone nervioso, tío ¿Dónde piña está la serpiente? Tiene una vez Coño La batalla, joder A ver Más arriba Peñasco ese Pasamos por ahí Ah, vale Ah, es el puente Que no lo veía Vale, vale, vale Entonces tiene que ser aquí Buenas, Miguel Joder Que me mata la puta serpiente, tío Vale Joder ¿Quién se te ha puesto mi audio? Sí Hola Ah Mira, para mirar la retransmisión Ah El cocholis Vale Ese es un grande El que tengo yo es normal Creo que ha sido Algo más importante Desde que le ha salido a Carlos Creo Sí, a mí me ha salido uno Negro El mío es un El mío es una chusta Cofre de capitán Uy Joder, tío De verdad Madre mía Qué cantidad de serpientes Ahí en las guislas, tío La tormenta ha sido una pasada, tío Y ha vuelto a recear La puta tormenta A ver Ya está, ¿no? No, hay otro Pues que hay un tercero ¿Hay otro? ¿Hay un tercero? Hay un tercero Sí Ah, coño Voy a dejar cosas Que estoy petado Vale, a ver ¿Pasto por el último? Sí, bueno, a ver Nos encuentro Joder A ver si consigo subir Madre mía, de verdad ¿Dónde coño he subido, tío? Por ahí Si no sube Para aquí, ¿verdad? Para aquí Ahora, aquí Yo voy a Yo coger el baril de pólvora No tengo ni puta idea De dónde se sube ahí A ver Joder Espérate, espérate 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 Ua, los rayos Son flipantes Tío Hostia, el puto rayo Es que no se ve nada ¿Sabes? También No se ve absolutamente nada Espérate Al interno A ver ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube ahí? Es que ahora mismo es como si hubiera niebla, ¿eh? Porque no se ve una puta mierda Más allá de De 100 o 200 metros, ¿sabes? No se ve nada ¿Por aquí? Sí, por aquí se sube Voy a ver si hay algo por aquí ¿Algún libro? Bueno, aquí más Otro barril de pólvora No sé, es por probar aquí Dos barril de pólvora No sé en qué parte de la isla estoy ya Estoy en la anterior Hijo de puta Hostia, ¿está un cofre aquí? ¿En medio? ¿Un cofre en medio de nada? ¿Qué cogeró? Yo voy a coger pólvora Para llevarle al barco Joder Un cofete saqueado Bueno, no es que sea la reparocha Pero está de puta madre Es por el de gratis Estoy en el barco Ahora mismo Estoy bajando a coger Creo que voy a tirar Es que no sé si me tiro Me mato creo yo A ver Mejor voy a ir a pata Y es que la tormenta no se ve nada Tío Me he caído Me he caído Y me ha dado la tos Y qué Veo algo por el barril de pólvora Que haya otro Sí, sí, casi Bueno, de hecho Quería que palmaba Pero me he visto altísima Vale Voy a coger unos plátanos Perfecto Estupendo A ver ¿Ha sido tú a buscar el cofre? No, estoy yendo a buscar barris de pólvora Vale Pues vuelvo A ver, creo que he ido por aquí He ido por aquí He ido por aquí Para subir Sí, sí, por aquí he ido Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Joder Cogemos esto Vale Sí, es para arriba Sí Ay, pues Putas serpientes, tío Joder A ver No tengo ni idea de dónde está la verdad No tengo ni idea, eh Voy para allá Voy para allá Yo ya Mira No veo en el mapa nada Que me guíe ahora mismo Hemos varado En el norte, ¿verdad? Sí Tengo que ver el barco Tengo que ver el barco Tengo que ver el barco Hemos dejado el barco, tío Yo lo veo Voy a capturar una gallina Que he cogido Una jaula ovea por aquí No, el barco está ahí O sea, es el norte Vale Tengo que quedar detrás No creo que esté aquí dentro No Gallina pillada Puta mierda, tío No me guío nada ahora mismo Que más no se puede subir, ¿verdad? Ahora voy para allá No sé Yo voy a intentar a ver Si lo veo yo No se puede subir Se va por aquí No tengo ni idea, tío Lo bueno de los pollos Es que no tienes cara de huele Cerca del puente A ver A ver dónde está El puente El puente está aquí abajo, ¿verdad? Allá Uy, más arriba Vale, joder Estoy dando la vuelta, coño ¿Dónde está el puente? No veo nada, tío No veo nada No veo nada, tío Ya no sé dónde he bajado Dónde he subido Vale, encontré el puente Y qué Vale Vale, vale, vale Este es el puente Supongo que Vas por aquí Joder Le han aplicado Vas por aquí Aquí creo que es Espérate que tengo que ver dónde ven A ver ¿Dónde? Aquí A ver A ver Quiero que llegue allá, ¿no? Espera un momento Porque nosotros ¿Para aquí, dices? Joder, putos esqueletos Vamos a acabar toda la isla, tío Ah, no, espera Tiene que ser más arriba Tiene que ser Todo esto está tapado Todo esto está tapado Tiene que ser más arriba Fue, que si me caigo, joder Es que Es que no he encontrado más arriba Aquí Ah, fuera ¿Por aquí? Ah, coño Espérate Espérate, aquí he estado ya, ¿no? Ah, no, aquí no he estado, coño Es el pico Y este es lo que tiene que dar la vuelta Supuestamente A ver ¿El puente dónde está? No veo nada, tío Tampoco sé Tiene que ser la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba Vale, el puente está ya enfrente ¿Dónde? Ah, ¿dónde estás tú? Ah, aquí está, joder Está al lado tuyo Ahí está al lado tuyo Ahí está Ah, coño Aquí Aquí Joder A ver Si me vamos por aquí A ver si me vamos por aquí Es el frente marinero Ahí pues No se me da la tío para bajar ¿Por dónde hemos subido? Mira Ahí está el barco Sí, a ver si Sí, a ver si Oh, oh Mira, también es donde estoy Creo que me he caído En una zona en la que no puedo subir Efectivamente no puedo subir Pues... Oh, fuck Es que tirarme A ver, a ver si te mata A ver si te mata Voy a... A llenarme Uff No, no me mato Vale, vale, tiene resistencia Estos piratas tienen... Madre mía, qué poverío Qué poverío tiene el coño de tío A ver Pues ya está Ahora sí que vamos a ir a entregar Hostia, el barco que se nos hunde ¿Más? Ya, a ver Vale, pues ya vamos ya a un puesto avanzada Entregamos, ¿no? Que tenemos bastantes cosas, tío Sí, sí, ya has pensado un puesto avanzada A ver Pero no podemos ir por la pólvora aquí abajo Eh... ¿Dónde está? Ahí hay un puesto avanzada Ahí uno más cerca Ahí arriba Sí, venga, vamos a ir a... A Ciudad Gertuz Eh, al norte Sí, más cerca Al norte Al norte, sí Vale A ver, cogemos la edición ¿Dónde está? Ahora quiero mencionar Ahí Venga Queda Hizo las velas Eh... La vela Las velas Y como estoy, no, muchas Cuidado Nada, sin problemas Paso para uno, sin problemas Al norte has dicho, ¿no? Sí Joder Vamos a entregar a ver si... Hemos sacado un montón de cosas de aquí Es que te he dicho el norte, ¿no? Sí Claro, es que te he dicho el norte Sí, el norte, sí Norte un poco hacia el... Hacia el este, le digo Vale Vale Pasamos por el medio de estas islas Ok De la... Es más rápido, sí Sí Sin problemas Si fuera el Galeones seríamos un poco justos Pero con esto va de sobra ¿Es un barco? No No Creo que son torretas A lo que te refieres Sí, sí, sí Sí, sí Sí, son torretas, sí Es que a veces... Es que desde lejos te hacen barcos Sí Pero es que con lo que... Como aquí que... Cuando empieza la tormenta no se ve una mierda Si que pusieran niebla sin tormenta Moraría un montón Niebla con el mar en calma Eso sería de lo más... Que tendrías que ir con cuidado Estresante Porque podías comerte las rocas Claro, por eso, tío Mola yo un montón Sí, sí, es brutal Estamos todo el rato en la isla Con tormenta Y llegamos al barco Y en calma Es que dificulta muchísimo la visión, es brutal Incluso con la linterna Increíble La lámpara No es una linterna Sí, una lámpara Lámpara de aceite A ver si no nos encontramos con ningunos graciosos Que nos jodan Que tenemos un montón de cositas Tengo que poner... Tengo que buscarlo ahí A ver si es un gif o algo De... De la parte de... Piratas del Carillo Donde dice ¡Malditos piratas! Porque es... Es que es justo Es lo que tú sientes en el juego Cuando te roban algo Cuando tú te vienes un pirata Tú lo robarías Y es en plan No tenemos que estar haciendo nosotros eso Sí, bueno ¡Malditos piratas! Es que es increíble Hombre, si sale el Kraken A ver cuántas balas de cañón tenemos Suficiente, joder 32 35 O sea, tenemos 60 Más de 60 balas Yo creo que estamos bien... Bien de cañones Ahora hace falta puntería Para darle a los tentáculos Nos tienta culos Pero ya me he tocado una vez con el Kraken Que nos encontramos ayer por primera vez Creo que fue ayer o anteayer Sí, anteayer Con... Un combate bastante corto, la verdad Pensaba que iba a ser más difícil Ya Un combate más largo Pero... Pero no sé Duró unos 3-5 minutos Creo que no llego... No, creo que no No llego ni siquiera a envolver el barco No, lo expulsamos pronto Lo que sí es que cogí a Pedro Al tercer tripulante Y casi le ahoga Y no te ahogas Y tienes que darle con los cañones En los tentáculos para que lo suelte Está muy chulo A ver un poco de izquierda A la voz Mira, 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 mira ¿Cuál es esa que tenemos ahí enfrente? Sí ¿Pero dónde queda el... El... Muelle? El muelle Queda... Si subimos por aquí Queda... A estribor O sea que está por... Está en este lado de la isla Sí Vale Voy a ir un poco más de... Pero no es... Pero no es el primer muelle que ves Creo que el primer muelle que ves Es uno largo En el que no está... En el que no están las tiendas Vale Si no me acuerdo mal El agua es una pasada, tío Y me parece que han arreglado un poco O al menos no noto lo del teario Una barbaridad No lo sé Yo te digo Como no he entrado a una... A una cueva Que es donde notaba yo el teario Este no es, me has dicho El siguiente Es cierto, sí Tienes que virar un poco a la izquierda Para rodear la isla Ah, vale, vale Estás al otro lado Sí El hombre misterioso ¿Ese que está en el... En el bar? Si no me equivoco Ese tío O tía Porque puede... Porque cambia Eh, no es que cambie Es que en cada outpost En cada posto avanzada es uno distinto Ah, claro Ah, claro En cada outpost es distinto Pues Ese si no me equivoco Eh, cuando llegas a nivel 50 En todas las... Si era ahí, eh En todas las... Si era ahí No, no, no No me ha pasado ¿Sí, seguro? Sí Nada, pues gira Pues gira Porque acabo de ver la tienda Eh, cuando... Vale, pues Ese tío Cuando llegas Con todas las compañías Llegas a nivel 50 Creo que te da algo No sé qué es No sé si es una misión O... O un acertijo O... O te vende... O te vende equipación... Especial o algo Pero creo que es eso Yo... Yo lo sé ¿Lo digo? Sí, claro Lo que te da es un acertijo Lo que te da un acertijo Que tienes que resolver Para acceder al lugar De las leyendas piratas Y eso es Te doy un acertijo Sí De hecho creo que hoy Espérate que subo Ya puedes ir soltando el ancla Ayer por la noche O hoy Eh... Llegó... Llegó ya... El final pirata A nivel... A nivel leyenda El nivel leyenda es cuando Cuando llegas Con todas las compañías A nivel 50 Ya hay una leyenda En el juego Pero por lo visto fue Según la gente se ha quejado Porque fue Power Level Por lo visto ¿Ah sí? Sí ¿Con qué? Eh... Por lo visto él se quedaba Estaba FK O lo que fuese El personaje estaba metido Y entonces sus compañeros No van a hacer misiones Y él aunque no estuviera Está subiendo de nivel Ah bueno eso ya No sé O sea si vas a su cuenta Ah no no es que vas a su cuenta Es que Eh... Cuanto... Cuando él no estaba Él dejaba la cuenta conectada Y... Y... Y los demás ¿Pero no le echa? No sé Supongo que no No sé Por lo visto hizo algo así Por lo visto A mí me da igual A mí me da igual Que he llegado así Es como... Cuando... Sí Es como Ah he llegado al... Cuando pasó en el wow Ha llegado al nivel 100 Lo más rápido O nivel 60 Eh... Que antes he parado Y qué Ya está ¿Qué quieres que te diga? Lo ha hecho Ha habido gente que está dispuesta A... A eso Y ya está Ay no coño ¿Qué haces con una bala de cañón en la mano? ¿Quieres entregársela? Esto es para ti Ok Hasta luego Hasta luego Buen provecho Que aproveche Vale Coge este A ver si ya subimos a nivel 20 O... Mira mi cofres tío O sea Es que si me esperaba Ese sumo quedará más Ese se dará ya 900 Porque ese es de capitán ¿No? Sí Pero con esto No llegamos a... Nivel 20 No sé yo Quedan dos cofres más ¿No? Ah pues sí Coño Con este sí Claro Si es que estoy capitando mucho más Yo se lo compré Bueno Yo aún no he llegado Me falta un poco Pero Ya A ver Vale pues compro ya una misión de estas Vale Voy a coger dos No cojo tres Porque como no creo que subamos 246 por la de marineros simplemente No está mal Eh Vale Yo ya subí a nivel 20 también Güey Coño se ha muerto la gallina No jodas Sí Se habrá ahogado Pero 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 Se ha muerto Porque Ha desvadecido Sí No está No está Se ha muerto Uy Joder Que falo Que falo Pues nada Ya Yo el video lo voy a cortar Ya por aquí Que hubo una travesía Son 40 y pico minutos Y ya está 127 127 Pedazo de mierda De cofre Voy a Tendría que llegar un momento En el que no te pudieran salir De verdad Que no Que no te salgan esos cofres En las misiones no Es lamentable que te toquen esos cofres Creo que el no Creo que el de saqueador Si el que te has encontrado Que es el que he cogido Todos los demás eran de mínimo 200, 250, 300 ¿Sabes? Porque eran los de marinero Y todo eso Creo que este ha sido el que ha sido de El que te has encontrado por ahí perdido Pues nada ¿Ya te olvides de poner la misión? Sí Pues yo corto aquí el video Pues nada Muchas gracias por ver el video Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros videos Venga Mañana más Y mejor Pídete Ni algo Adiós